El 5 de mayo se celebra el Día Internacional de la Celiaquía y por este motivo se instaló una carpa en la Plaza Primero de Mayo para generar conciencia. Se estima que en la provincia de Entre Ríos hay entre 12.000 y 15.000 celíacos. Obviamente que es como debe de trabajarse Estado y sociedad en forma conjunta, en pos de políticas de Estado que integren a todos quienes tengan que tener una detección temprana y quienes deban abordar el tratamiento de enfermedad celíaca. Ese es nuestro rol de acompañamiento como asociación hacia el programa provincial. Así que estamos trabajando en conjunto en pos de, bueno, en tareas de concientización, de información. Por otra parte, se conoció que los medicamentos que sean aptos para celíacos, es decir, que en su origen natural o por tratamiento de purificación no contienen trigo, avena, centeno y o cebada. Deberán incluir en sus rótulos y prospectos la leyenda libre de gluten. Acercarse al diagnóstico y luego de una vez confirmada llegar al tratamiento es que desde el Ministerio se intenta con las asociaciones, con las universidades y con los institutos de dermatología dar una respuesta concreta a la sociedad. Además, la Asociación de Celiacos de Entre Ríos cuenta con una página en internet www.celiacosentrerios.com.ar para realizar consultas y conocer las actividades que realizan.